Agrimensor Luciano Montequia. Estudios de Agrimensura. Expedición de certificados parcelarios. Mediciones para obras y trabajos de construcción. Horario de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 20 a 30 horas. Teléfono 0291 481 3034. Móvil 0291 15 416 3488. Agrimensor Luciano Montequia. Rastreador Furnier 434 Bahía Blanca. Buenos Aires.